Hola, soy David Ortega y en este vídeo vamos a ver más de 10 cosas que podemos hacer de forma artesanal para Halloween, que ya sabemos que esta fecha ya está muy a la vuelta de la esquina así que creo que este vídeo os va a gustar bastante así que si quieres ver qué podemos hacer aprovechando nuestras impresoras 3D, máquinas de grabado y corte láser y algo nuevo que nunca antes había visto en este canal sobre sublimación para decoración para Halloween pues quédate hasta el final de este vídeo, así que dicho esto, ¡dentro vídeo! y bueno aquí en España pues la verdad que Halloween es una fecha que cada vez se está celebrando más y por este motivo pues he decidido hacer este vídeo con más de 10 cosas que podemos hacer con nuestras impresoras 3D tanto de tipo fdm como de resina con máquinas de grabado y corte y como he comentado pues al inicio del vídeo cosas que podemos hacer pues usando la técnica de sublimación que por cierto no lo estáis viendo pero aquí tengo ya un set especial para tema de sublimación que pronto veréis en el canal y como estaba comentando pues sobre el tema de sublimación nunca he traído nada al canal y aunque este canal de youtube pues siempre se ha centrado más en temas de inversión 3D y grabado y corte láser pues a partir de ahora quiero traer pues otros vídeos que os puedan interesar y servir y que sean más artes anales y creativas y creativos perdón de hecho pues en este canal se llama maker for makers por lo que si os interesan pues otros temas de creación de cosas y objetos personalizados como los que voy a traer hoy en este vídeo pues déjame un comentario en este vídeo con ideas y o cosas que os puedan interesar para quien no lo sepa pues la sublimación es un proceso que ocurre cuando pues una sustancia pasa directamente de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido intermedio industrial pues el término de sublimación también se utiliza para referirse a una de técnica de impresión muy popular sobre todo para personalización de productos a este vídeo voy a realizar trabajo usando la impresión por sublimación el cual pues es un método de impresión en el que tinte sólido se convierten en gas mediante la aplicación de calor y presión y luego se fusionan con el material como telas celámica metal o vidrio a través del proceso es que el tinte se adhibe de manera permanente a los polímeros o recubrimientos especiales que permiten su absorción para esta técnica propios a una impresora normal de papel de toda la vida pero le he cambiado la tinta líquida que trae y le he metido pues una tinta especial para sublimación y de nuevo repito si quieres saber más en el tema del tipo de impresoras tipo de técnicas incluso saber cómo pues adaptar una impresora normal de papel a una impresora sublimación pues déjame un comentario en este vídeo con tu duda o pregunta y yo encantado pues te responderé incluso haré pues un vídeo explicativo con todas las preguntas que me hagan ahora bien volviendo al tema principal del vídeo pues una de las principales cosas que podemos hacer para halloween son posavasos con impresión 3d de tipo fdm y corte láser así que vamos a buscar unos archivos que estén bien tanto en cindy verse como en cool e incluso pintables y lo vamos a imprimir y bueno para empezar con el tema de los posavasos pues he encontrado varios posavasos que están realmente chulos a doble color todos ellos que he encontrado y todos los archivos que vamos a publicar pues en este vídeo pues son gratuitos no hace falta que paguen nada y siempre van a ser pues como he comentado de cults de cindy verse or de pintables y como estaba diciendo pues en el tema de los posavasos pues mirar este posavasos tan chulo aquí de del joker a doble color que esto podríamos hacer pues perfectamente con una bambula o con una digamos con una impresora actual con el sistema de cambio de color con el comando de cambio de color luego también tendríamos pues este otro pos avaso de aquí que también está también bastante chulo el tema del yo que la verdad es que a mí me gusta bastante luego también tenemos aquí el típico de calabaza que éste lo he impreso y lo vamos a ver ahora o también tendríamos aquí pues pues a vasos los vasos perdón a doble color en este caso pues tendríamos pues o también tendríamos este posavasos de aquí también que también está pues realmente chulo y bonito o también tendríamos pues pues a vasos tipo pues tela de araña la verdad que un diseño bastante bonito y que pues la verdad que para el tema de halloween pues nos van a venir realmente bien y luego por supuesto pues tenemos también posavasos de calabaza así que por aquí dejaríamos estos archivos y ahora sí que sí pues lo voy a enseñar este posavasos bueno este kit y este set de posavasos que la verdad que está bastante chulo porque además tienen pues este sistema que se van digamos con la colocando y la verdad que queda pues muy bien para que luego no esté los posavasos por ahí perdidos y otra de las cosas que a mí personalmente pues me gusta bastante para el tema de los halloween son las lámparas y portabelas hechas con impresión 3d y corte láser ah Gracias por ver el video. Y como no, que sería Halloween sin una buena decoración para muebles y puertas como esquineros, fantasmas, calabazas, etc. ¡Suscríbete! Bueno, pues unas buenas tazas, vasos y platos con la temática de Halloween, pues estarían realmente bien para hacer una cena o una comida especial para esta fecha. ¡Suscríbete! 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 Y por supuesto llevar algo de ropa con temática de Halloween o incluso para algún disfraz también sería realmente bueno. Por lo que usando la misma técnica de sublimación podremos hacer nuestras propias camisetas personalizadas o disfraces realmente chulos. ¡Suscríbete! 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 Ahora con la ropa anterior y una buena máscara impresa con una impresora 3D ya estaríamos listos para empezar a asustar a la gente. Así que si tanto en Thinkkeeper, Skulls e Inventables, pues podemos encontrar máscaras para Halloween tan chulas como estas que vamos a ver ahora mismo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien aprovechando que la gente se suele reunir, pues para esta fecha podemos fabricar nuestros propios puzzles, llaveros y juegos temáticos de Halloween. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Usando la técnica de sublimación pues también podremos hacer unos pequeños llaveros que a todos nos gustan hacer y sobre todo que a todos nos gusta tener. Así que espero que este video pues te haya ayudado o por lo menos te haya ayudado en algunas ideas para Halloween. Así que si te se ocurren a ti otras diferentes pues dejadme un comentario en este video y lo vemos en el siguiente. Así que un saludito y bye bye.